Bueno, muchísimas más gracias, pero nosotros continuamos con más visitas y es que vean ustedes las ferias, pues se activaron las ferias, ahora me encuentro con bellas candidatas del reinado juvenil de Sabana Grande y me encuentro por supuesto con Ana Nieto, quien es la presidenta de comisión de turismo de Sabana Grande y ellos por supuesto están acá porque vienen a hacerle la invitación para que ustedes puedan asistir a esta gran feria. Coméntenos, Ana Nieto, que nos ofrece la feria de Santa Barba. Sabana Grande. De Sabana Grande, perdón. Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia de Sabana Grande y de todo Honduras, quiero darle primero gracias al licenciado Eduardo Maldonado de parte del señor alcalde municipal Germán Rafael Díaz por la apertura que nos ha dado para venir con estas lindas chicas a que las conozca toda Honduras y invitarlos también para que este sábado 18 nos acompañen a la elección de nuestra reina de Sabana Grande que será realizado el sábado 18 a las 2 de la tarde. Solo es la elección, sí, y la feria empieza del primero al 9 de febrero donde tendremos eventos culturales, fiestas bailables, toreadas, fiestas rancheras, exposición ganadera y muchos eventos más. Bueno, y les vamos a presentar a las chicas que están formando parte de este reinado, les voy a pedir que vayan levantando sus manos para que nuestros televidentes las conozcan. Y tengo aquí a Alma Lisette Escoto, de 16 años de edad. También está Sara Ordóñez, quien ella tiene 17 años. Cristina Cruz, 17 años de edad. Bueno, ahí ya me están pidiendo que hagan pasarela. Vamos a ver, vamos a iniciar nuevamente. Alma Lisette, Alma Lisette, haga ahí una pasarela. Ahí está Alba Lisette Escoto, de 16 años de edad. A ella usted la puede encontrar en Sabana Grande, en el reinado juvenil. También está Sara Ordóñez, de 17 años de edad. Vean qué guapas estas hipotas, 17 años de edad. Cristina Cruz, ella tiene igual 17 años de edad. Están bastante pequeñas. También llamamos a Andrea Montoya. Ella tiene 16 años de edad. Nuestra quinta participante es Stephanie Hernández, de 14 años de edad. Ahí está, vean qué preciosa. También María Martínez, ella tiene 19 años de edad y también forma parte de las reinas de Sabana Grande. Tenemos a Heidi Martínez, de 17 años de edad. Ellas andan uniformadas, con un pantalón blanco, con la blusa color verde. Y también está Lidia Núñez, de 18 años de edad. Vean ustedes esta belleza de Sabana Grande. Ustedes pueden irlas a apoyar, ¿verdad? Y elegir quién le gustaría que fuera la reina de Sabana Grande. Y vamos a conversar. Hacenle un llamado, una invitación a todos nuestros televidentes para que vayan a apoyarlas. Bueno, los invitamos a que este sábado nos acompañen en Sabana Grande, que se hará la elección de la reina de la Feria Tradicional Año 2020. Será en la Escuela Urbana a las 2 de la tarde y los esperamos. Bueno, están totalmente invitados. Ya saben, el día viernes es la elección de la reina. Así que están totalmente invitados nuestros televidentes a la gran feria de Sabana Grande, que inicia el 1 de febrero y culmina el 9 de febrero. Totalmente invitados. Pero, compañera Rina, vamos con usted.